Ahora estamos en la exposición de Toyota. Tenemos una maqueta en el interior del Toyota Prius. Ahí va la batería. Qué chulo, ¿eh? Está hecho con... Coche eléctrico, ¿eh? Sí, está hecho con una máquina de estas de 3D. Aquí tenemos coches futuristas. O Toyota. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.